Hola, bienvenidos a Sesión Doble, este programa en el que hablamos de las películas favoritas de las personas con las que compartimos este espacio. Hoy vamos a conocer dos nuevas películas y vamos a conocer a través de ellas a un nuevo invitado, invitada en este caso, que es José Saez, periodista de Antena 3 Noticias, presentadora del informativo matinal, aunque también ha estado en las ediciones de las 3, de las 9, ha presentado especiales en los premios Planeta y bueno, es una periodista nacida en Valencia y comenzó su carrera y hoy está aquí con nosotros. Hola, José. Hola, Pablo. Menuda presentación. Encantada, encantada. Vamos a hablar de cine y vamos a preguntarte por tus dos películas favoritas, que es de lo que se trata en este programa, de conocerte a través de tus películas favoritas, en este caso solo dos, y vamos a preguntarte por la primera, ¿cuál es la que has elegido? A ver, yo he elegido dos películas que no es que sean mis favoritas favoritas, una por la estética y otra por el trasfondo que tiene, no sé por cuál quieres que empecemos de las dos. La que tú quieras. Bueno, pues vamos a empezar por la del trasfondo, esta, no sé si la ves. Eduardo Manos Tijeras. Eduardo Manos Tijeras. Un clásico de Tim Burton con Johnny Depp y con Winona Ryder. Winona Ryder. Como tú dices, es muy especial, sobre todo si la ves desde niño, que supongo que es cuando la viste, ¿no? Cuando eras pequeña. Claro, es que creo, a ver, porque esta película, creo, si no me equivoco, es del 91 y yo en el 91 tenía, pues, pocos años. Y esta película se supone que está pensada para adolescentes y para un público joven. Pero es que visionándola ya de adulta, o sea, es que esta película para niños creo que tiene poco, porque es una película súper dura, que es El cuento de la Bella y la Bestia. Pero contado desde la perspectiva de Tim Burton, de un mundo muy gótico, muy fantástico, muy onírico. Y empieza, yo creo que también siendo un poco Pinocho, ¿no? Ese padre que crea a un muñeco y que le quiere dar vida para que sea su hijo, ¿no? Sí, un inventor que decide coger una máquina y ponerle un corazón. Y empieza, pues, poco a poco a darle forma a ese robot que se convierte en Edward, que es el protagonista. Lo que pasa que antes de terminar su obra maestra, pues, el inventor, pues, fallece y su obra se queda incompleta. Entonces aparece una mujer, una mujer muy bondadosa, que se apiada de él porque le da lástima que viva apartado de la sociedad y decide llevárselo a su casa. Y allí, pues, empieza, pues, toda la trama en la que ves lo peor y lo mejor de la sociedad estadounidense, donde te das cuenta que el ser diferente, pues, te discrimina y hace que te aparte de la sociedad. Me parece que el personaje que hace Johnny Depp es increíble porque es que te lo crees, te enternece, sufres con él. Bueno, a mí es que me ha encantado volver a verla. En otro tipo de cine, el malo o el monstruo sería Eduardo Manos Tijeras, pero aquí es el protagonista y te das cuenta que los malos están en la sociedad, en el amable vecino que vienes al lado de casa. Eso es lo maravilloso, que al final Tim Barto lo que hacen es un retrato de la sociedad americana poniendo como protagonista a una criatura, a una máquina. Sí, porque te das cuenta de que cuando la gente puede sacar algo de ti, pues, la gente como que te acepta en su entorno, pero cuando ve que ya no, bueno, pues, como en la película, pues, que se aprovechan de él porque con sus manos crea figuras maravillosas, corta el pelo a todas las vecinas y entonces es como que lo acogen ahí en la comunidad. Pero pasa algo en la película que de repente Eduard pasa de ser un ser maravilloso a ser un ser peligroso que ya no lo quiere. El que realmente creía que había encontrado su sitio, que podía vivir, pues, en familia, con un querido, acompañado, no la soledad que lo había acompañado desde el momento en el que lo habían creado, pues, ve como todo eso, pues, se va al garete por el simple hecho de ser diferente. Es que, ya te digo, me ha parecido una película muy dura. Es una película muy especial porque creo que mezcla géneros, o sea, es un cuento infantil, también es un cuento de terror, empieza siendo casi una comedia, vemos como Eduardo no sabe manejarse en ese mundo occidental con sus tijeras, claro, lo tiene muy difícil y acaba tornando en una historia de amor. Sí, y aparte es una historia de amor como muy tierna y muy de verdad porque son dos adolescentes. Eduard no sabe lo que es el amor, pero en ninguna de las maneras, porque la única persona a la que ha conocido ha sido a su creador. Entonces, se crea una relación muy bonita entre los dos protagonistas, una relación súper blanca, súper light, donde no hay, hasta quitando una pequeña escena que hay un contacto entre ellos, no se tocan por miedo a que Eduard pueda hacerle daño y es una maravilla de cómo trata Tim Burton ese tema en la película. Valoras más ese tipo de cosas que de niña, pues no las ves. Vamos ya con la segunda película, ¿cuál es en la que has elegido? Pues he elegido Mulan Rouge. Mulan Rouge, esta es de los 2000, ¿no? 2000-2001, puede ser. Creo 2001, creo recordar. Tentamos casi una década desde Eduardo Manos Tijeras a Mulan Rouge, ¿y por qué la has elegido? Pues la he elegido porque aunque sea un género que a la gente no suele gustar, porque parece un género muy pastelero o muy de chicas, a mí me encanta el género musical, me encanta. De hecho, tengo que confesarte que si no hubiese sido periodista me habría encantado ser actriz de musical. Me encantan los musicales porque creo que saca todas las facetas de los actores y no todos pueden hacer musicales. Y son dos actores que me gustan mucho, como son Nicole Kidman y Juan McGregor y también el director, que es Bad Bjurman, que es el director de Romeo y Julieta, una película que me marcó en mi adolescencia. Lo ha hecho el Gran Gatsby, Australia. Y creo que es una película que marcó un antes y un después en el género musical. Revolucionó el género musical y lo revitalizó. Había estado durante un tiempo, digamos, apagado, no se habían hecho muchos musicales y esta película volvió a ponerlo de moda. Y además lo hizo con una estética muy diferente al Hollywood clásico. Lo hizo con una estética casi de bioclip. Sí, de burlesque, del cancan, del París del Moulin Rouge, que de hecho la canción se bailó en todas las discotecas del mundo. Aparte la banda sonora que tiene Moulin Rouge, a mí me encanta. O sea, como coge temazos de Madonna, de Queen, de muchísimos cantantes que marcan una época y cómo la trasladan a esa época. Y cantada por los dos, por Nicole Kidman y por Iwan McGregor, que me parece que tiene una voz increíble. Aparte la puesta en escena, cómo es el vestuario, la peluquería, el maquillaje, o sea, esos números musicales, por ejemplo, el del principio, cómo presentan y el número final, que es que estás con la boca abierta, porque es que es increíble la escenografía, la coreografía y visualmente, o sea, es increíble. Bueno, para quien no haya visto la película o la quiera recordar, cuéntanos un poco de qué va. Pues cuenta la historia de un escritor que se va a París para probar suerte, porque él cree, sobre todas las cosas, en el amor, pero no sabe lo que es el amor porque nunca se ha enamorado. Y por casualidades de la vida, pues cae, por decirlo así, cae en un ensayo donde hay un grupo de bohemios que están preparando una obra de teatro. Y entonces, pues él se ve involucrado en ese proyecto y ese proyecto le lleva a conocer, pues, al que será el amor de su vida, que no deja de ser, pues, una bailarina del Moulin Rouge. Es una película, además, que tiene un estilo muy particular, está como muy sobrecargada, como en algunas partes muy sobreactuada y, sin embargo, cuando transcurren las escenas románticas, ahí es donde la película se pausa, ¿no? De alguna manera decir que todo es una locura menos el amor, que termina siendo lo más cuerdo de la historia. Sí, porque ella tampoco se esperaba enamorarse de, pues, ella, claro, su sueño es llegar a ser una gran actriz y, para conseguirlo, pues, tiene que hacer cosas, pues, vamos a dejarlas un poco turbias. Pero, realmente, pues, como en todo, triunfa el amor y ahí pasa, pues, una historia de amor, donde hay muchos personajes, pues, claro, pues está el malo, que lo que no quiere es que terminen juntos. Entonces, pues, se mezclan los sueños de esos tres personajes, donde, pues, alguno tiene que renunciar a ese sueño. La película fue un gran éxito a nivel cinematográfico y también a nivel musical. ¿Cuándo la viste, qué es lo que sentiste la primera vez? No sé si la viste en el cine o en casa. Sí, la vi en el cine y, cuando la vi en el cine, claro, en pantalla grande, esa banda sonora, la puesta en escena. Lo que tú dices es como si estuvieras viendo un videoclip. De hecho, la película tiene muy poco diálogo. O sea, es casi todos los diálogos es cantado. Pero, aunque sea así, es una película que no te resulta cansina, es decir, jolín, ¿cuándo van a empezar a hablar? Que están todo el rato cantando. Sino que la letra de la canción ya también es un hilo conductor de la historia. Creo que las bandas sonoras están elegidas, vamos, a conciencia que parece que estén escritas para esa película. Visualmente es una pasada. Los juegos que hace el director con las cámaras, el traveling, los primeros planos, cómo luego vuelve otra vez para un plano general en el que se ve a 500 personas bailando y cantando. O sea, es una película que, aunque sí que es verdad que la trama no es una trama que digas, Polín, ¿qué pozo te deja? Como Eduardo Manos Tijeras. Es una película que te engancha mucho. Me ha llamado la atención que, aunque en principio no tienen mucho que ver Eduardo Manos Tijeras y Mulan Root, sí que tienen cosas en común las dos películas que has elegido y es que las dos parecen fruto de un sueño. Con tintes de pesadilla en algunos momentos porque los dos tienen una estética muy particular, muy personal. Sí, es que a mí me gusta mucho el tema de la... A ver, me gusta mucho el tema de los diálogos, el tema del trasfondo que suelen tener las películas. Pero también es verdad que una película es visual y te tiene que entrar por los ojos. Y creo que es parte del trabajo del director. O sea, que visualmente una película sea atractiva, ¿sabes? Tú puedes ver Mulan Root sin voz, que te sigues quedando enganchado a la tele porque es que todos los colores, o sea, todo lo que aparece allí es que es increíble. Eduardo Manos Tijeras, pues también porque Tim Burton, el universo de Tim Burton es fantástico. O sea, aquí no le gusta una película de Tim Burton. Si es que solo por ver lo que consigue, da igual la historia que te esté contando. Si es que ya es... Solo con verla ya estás disfrutando. Bueno, pues son dos películas muy recomendables. Te agradezco, José, que nos las hayas traído. Y nada, pues un placer haber estado contigo en este espacio. Un placer hablar contigo de lo que sea siempre. Pablo, ya lo sabes. El próximo día hablaremos de libros o de lo que tú quieras. Pues muchas gracias, José. Gracias. Y muchas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado este programa. Nos vemos en el siguiente con otras dos películas de nuestros nuevos invitados.